A veces las verdades llegan en forma de bofetada. Y tampoco es opción dulcificar lo que no sirve. Bastantes son las reservas de odio que hay en el ambiente, y hoy por hoy no hay una oferta de la oposición que le sume a México mayores soluciones. Al parecer, seguimos viendo una cadena de traiciones que todavía está por seguir madurando dentro de la oposición, sin olvidar que las traiciones también se dan en el partido en el poder. Decir que hay mucha militancia política no quiere decir necesariamente que sean individuos que sepan de política. Lo cierto es que la suerte estará echada, ya que todo indica que el partido en el poder tiene asegurado el gano. Pero si gana, ¿será por una amplia ventaja? La realidad es cierta, no incierta, y la candidata oficial tiene un andamiaje que le construyó el presidente López Obrador con mucha estrategia, y él sí sabe de política. Si bien es cierto que las administraciones pasadas no dejaron buenas cuentas, y ya pasaron cinco años de ejercicio de poder, y sin volver a mencionar el retórico discurso de fallas en el sistema, es puntual decir que la simbiosis de la oposición es algo así como hacer una alquimia del aceite con el agua. Por malos que digan que son los resultados, la presidenta deberá tener ahora una agenda con soluciones express, y una política exterior de diplomacia, mas no de un pseudo luchador social. Ahora momentáneamente en su papel de vocero, que viaja en primera y, además de camioneta de ministro sueco, no se cansó de insultar a nuestro mandatario, llamándolo compañero presidente, es un pendo, entre otros detalles. Se necesitan nuevos y frescos actores en la política de las nuevas generaciones que vienen al relevo, además de una comunicación social eficaz que ponga en contexto a todos los mexicanos. Esto incluye hombres, mujeres, trans y demás. Y juzguen el bien actuar, o en su caso, denunciar el actuar de los funcionarios públicos. También se requiere crear una fiscalía especial que vigile en todo ámbito de redes sociales el tipo de vida de todos los integrantes del círculo familiar de los funcionarios. Pues quién pompó, dirían el hipotético caso de que viajaran a los destinos turísticos del mundo, o que ostentaran alguna joya o moda o automóvil de alta gama. México necesita transparencia y castigo a la corrupción. Y seguramente la nueva presidenta, que no será de Huipil y exdelegada de Miguel Hidalgo, y si una exjefa de gobierno más sólida, más madura y más consciente. La próxima mandataria lo tiene en cuenta, y así debe ser. Como dice el dicho, lo mejor está por venir, y el mejor vino se reserva para el último. ¡Gracias!